hola seguidores mi canal para los que no me conocen mi nombre es marina para los que ya me conocen saben que siempre hablo de perfumes y les traigo generalmente opciones para sentirse mejor y usar cosas buenas gastando menos y hoy les traigo dos super clones hoy les voy a traer la idea de un perfume para un clon para hombre y otro para mujer que para mí son dos super clones primero vamos a empezar con el clon de amen pure avant de terry mugler que apareció en el año 2011 este perfume dulce con olor a miel a vainilla tabaco a ámbar un perfume cálido especiado exquisito amaderado balsámico atalcado tiene en su aparición aparece con miel blanca y tabaco luego sus notas de corazón tiene vainilla cacao y patchouli imaginen lo que es esto esto es una bomba y en su base tiene ámbar laudano francés y estirax que es un ingrediente que ya les explique antes que era realmente es un perfume exquisito que la argentina está muy caro como todos los terry mugler bastante caro cariñoso como dicen los mexicanos y la opción que les traigo hoy recién llegadita de buenos aires es de mixestar argentina yo ya les he reseñado varios perfumes de esta línea este se llama que habán está en el número 52 de la línea de mixestar argentina abajo les dejo el link esto lo he pedido en 30 ml bueno al aplicarlo nada más yo voy a aplicar ahora aunque quede con perfume hombre me voy a aplicar para que ustedes vean que tiene un muy buen spray al aplicarlo nomás ya se siente su dulzor mezclado con el tabaco y las especias el patchouli predomina aunque está en notas de centro diríamos pero el patchouli predomina y sin duda esto es exquisito el precio por supuesto 10 veces menos que lo que vale este dupe es un super clon recomendado por lady my way si lo pueden adquirir háganlo vienen ellos lo hacen en 30 ml y en 100 ml en realidad conviene comprar el de 100 yo pido los de 30 para probarlos nada más y realmente en esto se siente la miel el tabaco la vainilla el cacao la madera el ámbar es un perfume exquisito que con las horas esto dura en piel mínimo 6 horas porque es bastante fuerte tiene una estela bastante fuerte de por lo menos una hora estoy hablando del clon no del original tiene mucha duración para todos los chicos con los hombres que me preguntan que les reseñe clones buenos bueno acaba un súper clon y ahora vamos con un clon de un perfume muy conocido para las mujeres que también es medio controversial porque es de kenzo se llama kenzo world o sea kenzo mundo apareció en el 2016 y este perfume es un perfume que al principio es medio que provoca amor o odio porque sale raro no es floral frutal es fresco pero a su vez es amarado y tiene muchas flores blancas es algo dulce también este perfume super su original diríamos el kenzo world también está bastante caro en argentina viene ya les dejaré aquí la botella para que ustedes vean la botella original y bueno aparece con frutos rojos que no especifican bien que lo que que frutos rojos tienen si son salsa mora o son mora o son frutillas o que son dicen frutos rojos nada más después en su corazón tiene peonías tiene algunas notas florales que tampoco dice que flores son pero si dicen que tiene jazmín egipcio y en su base tiene ambroxam este es un perfume como les decía dulce floral frutal cuando seca este perfume a este perfume y es amaderado también a mí me pasa algo raro que este perfume cuando seca ya huele distinto porque cuando arranca arranca muy floral y luego cuando seca ya tiene un olor totalmente diferente donde parece que hicieron una conjunción todas esas notas que no sé muy bien cuáles son porque no las especifican pero es un perfume exquisito para una mujer elegante para una mujer que gusta de oler distinto porque este perfume no es un perfume masivo no es un perfume que lo usen todas las mujeres del planeta no para nada es conocido pero tiene un frasco bellísimo bellísimo pero no bueno no está tan fácil de comprar tampoco y en mi sugerencia para hoy el súper clon que les traigo hoy es como verán ya lo tengo un poco bastado es el word 102 en el catálogo de mix estar también argentina un perfume que cuando lo voy a aplicar de este lado porque ya tengo el aimen este perfume arranca dulce floral blanco fresco exquisito se siente un poquito dulce por el ámbar el abroxal lo hace un poco dulce también se le seca esto queda totalmente distinto queda un perfume refinado un perfume para mujer elegante como les decía hace rato esto seca diferente porque sale sumamente floral frutal y luego queda en la piel muy amarado algo floral dulce y quedan también me parece mezclados en muy poca proporción los frutos rojos que yo juraría son red berries o sea zarzamoras esto es exquisito dos súper clones esto vale diez veces menos y les repito que lo que valen los originales y por eso me atrevo a recomendarlo estuvieron 30 y en 100 como les decía hace rato con el de hombre hoy las ideas son estas dos el piú avan número 52 para reemplazar aimen piú avan para hombres para hombres masculinos porque esto es súper masculino aunque yo me lo coloqué y me encanta igual me lo dejaría puesto porque el cacao también se siente mucho con el patchouli exquisito exquisito y este que se llama quien su world para mujeres que gustan de aler un perfume diferente que no esté masificado o no tan masificado como otros esto también es una excelente opción espero les haya gustado esta idea abajo les dejo los links por si quieren contactar a mi vendedor que es quien lo fabrica en buenos aires espero que me den un like y que se suscriban a mi canal ya prontito estaremos haciendo el sorteo de los mil suscriptores y espero que estos dos súper clones les gustan les gusten les sirvan y los usen un beso grande nos vemos prontito bye bye